Bueno, pues amigos, ya estamos nuevamente en vivo desde la escuela secundaria Joaquín Nacín, en el fraccionamiento Villas del Mar Plus, donde ya concluyó el evento inaugural, donde las autoridades de educación realizaron el homenaje del el día lunes, hoy treinta de agosto, del inicio a clases, ahí viene la secretaria de turismo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, que va a dar, pues, una conferencia de prensa. ¿Qué tal? Buenos días. Para que nos explique cómo ha sido el inicio de clases. Vamos a ver qué es lo que nos dice. No es mentira, esto es mentira. Hemos estado trabajando, hicimos conferencias de prensa, si no ha mandado sus preguntas, pero siempre ha habido su oportunidad para estar haciendo. No hubiera muchísicamente, tenemos 17 meses de clases. ¿Tengo mentira que es mandado? Ajá. ¿Pero cómo, qué nos dice de nuevo? Sí, se concentra, que es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Ya hemos iniciado, bueno, el ciclo escolar, hemos iniciado de una manera progresiva, combinando escenarios, hemos dejado a que cada centro educativo evalúe las condiciones a partir de su contexto. contexto, no es lo mismo las escuelas de Cancún que las de la zona sur, que las de la zona centro. Cada centro escolar tendrá que hacer una evaluación, ya lo decíamos en las diferentes entrevistas que hemos dado, y en los diferentes mensajes tenemos un plan de regreso a responsable, que la narró, en el cual hay que hacer una evaluación de 28 criterios, los cuales cada escuela, junto con el Comité de Padres de Familia, Comité de Salud de Padres de Familia, con maestros, hará esta evaluación y va a dimensionar si están dispuestos, si están las condiciones para que puedan volver. De decir que sí, tienen que hacer su estrategia, como esta escuela, que solamente viene un número reducido de estudiantes y que el resto va a seguir trabajando a distancia. Podrán hacerlo escalonado, un día un grupo, otro día otro grupo, hay la libertad para que cada grupo, cada centro educativo decida la modalidad. ¿Cuánto de las escuelas que pueden regresar, hasta ahorita, 341, de las cuales 300 son privadas, 41 escuelas, hasta el corte de ayer manifestaron que iban a regresar de manera, las escuelas públicas son 41 escuelas. Hoy, hoy. Hoy, acuérdense que esto es progresivo, hay una cantidad muy importante que se están reuniendo con el Comité de Padres de Familia para que pueda ir haciendo este ejercicio de manera paulante. ¿Cuántas hay en totalidad de escuelas? Y entonces, ¿qué pasaría con aquellas que no han tomado esta decisión? La tienen que tomar. ¿Para cuándo? Tienen todo esta semana y la próxima semana. No hay un límite, porque lo importa. Es decir, todas regresaron a distancia, todas. Pero presencial. Ahora presencial, 41 escuelas públicas y en total, 341 regresaron presenciales en estas modalidades, pequeños grupos y escalonados, donde fundamentalmente en Benito Juárez y otro en Puebla. ¿Esos 341 más son esos dos municipios? Primordialmente, primordialmente. ¿Cuántos son en Benito Juárez? No tengo la fuerza, te lo paso a terminar. ¿Cuántos alumnos son? De los alumnos, son alrededor de 1,200 alumnos los que estarían regresando, pero no de golpe. Es importante que entendamos eso. La matrícula es esa, pero estarán regresando progresivamente. Hoy, hoy, ahora mismo estará regresando un porcentaje de cada escuela. Si nos vemos este ejemplo, llegamos este ejercicio. Las escuelas están definiendo aún. Nosotros no podemos decir el 30% de cada escuela. Tenemos escuelas que tienen 20 alumnos. Entonces, de los que están. En totalidad, los docentes tienen que estar trabajando. La gran mayoría está presencial en su escuela. Solamente los docentes con alguna comorbilidad lo estarán haciendo a distancia con los chicos que permanecen a distancia. ¿Y cuántos docentes han llegado en esta plaza? No hasta ahora. No necesitan a ver. ¿Y el caso de que los hayas ahora último de la ciudad? Lo que estamos haciendo es pedirles que sigan trabajando. De verdad que nosotros en Cicanal tenemos una situación privilegiada. El magisterio ha estado trabajando. No hemos tenido reportes graves de que no hay maestros, de que se perdieron. Han estado trabajando de manera muy responsable. Entonces, seguimos trabajando así, haciendo esa motivación para que sigan trabajando. ¿Cuál es la matrícula de nuevo ingreso de estudiantes de cuánto de la edad? Tenemos un total de matrícula hasta hoy registrada de 360 mil estudiantes. ¿De cuánto de la edad? ¿Cuál es la matrícula de la edad? Sí, nos falta todavía, pero no hemos cerrado las inscripciones. Recuerden, tenemos todo el mes de septiembre. Para mí, sin antes de eso, nunca terminamos. Estamos esperando alrededor de 3 mil alumnos. ¿Al cuarto de hoy hay discusión? Al cuarto de hoy tenemos el 1.4 de no de deserción, porque todavía no hemos terminado de evaluar. Si ustedes recuerdan y han leído, tenemos tres meses para recuperar a nuestros estudiantes. Es decir, septiembre, octubre y noviembre serán meses de empezar a recuperar a los estudiantes. Y entonces, tenemos todavía ese margen para hablar de que los estaremos recuperando físicamente y aquellos que no hayan presentado exámenes, que no hayan presentado trabajo, podrán recuperar. Entonces, no podemos hablar todavía. Tres meses. ¿Cuántos maestros son? Maestros de presenciales. Presenciales. Todos nuestros maestros, son alrededor de 15 mil profesores. Usted ha comentado que los maestros están en las escuelas en la mayoría. El efecto señalaba que son alrededor de 900 escuelas quienes están en construcciones de poder a las escuelas. ¿Por qué es nada más 40 y tantas? ¿Cuál sería la razón? Están todavía conformando un programa público. Vamos a tomarlo con paciencia. Todos están regresando, todos están iniciando su ciclo escolar, con actividades a distancia, con todo el pero están haciendo un concepto. Porque son, recuerden que no es una decisión solamente del grupo de profesores o del director, es una decisión en consenso con padres de familia. Hoy en la mañana teníamos la noticia de que eran más de 100 escuelas que sesionaron a las 7 de la mañana con los padres de familia para tomar la decisión. Entonces nosotros no estamos obligando que la decisión sea hoy. Necesitamos dando tiempo porque la estrategia también salió apenas la semana pasada, estamos conscientes de todo ello. ¿Cuántos son los docentes que tienen estas promovilidades que podrían no regresar de manera presencial? Es mucho menos del 10%. Y bueno, y hay quien tiene comorbilidad pero se vacunó, entonces está regresando. No es un tema nada más de que tenga comorbilidad, es una descripción también del proceso. ¿Y los docentes que no hayan tenido esta vacuna por una u otra razón, tienen la posibilidad de vacunarse? Nosotros estamos haciendo trabajo con la Secretaría de Salud para que se puedan vacunar y sí, la norma dice que tenemos que vacunar. ¿Se abrirá una fecha especial para los docentes? No, está de acuerdo a las jornadas de vacunación. Recuerden que dicen las fechas, las edades y luego dice el último día población en rezago, en esta población en rezago. Hasta la más se queda viendo la distribución de los kits de higiene porque hay algunas escuelas que están cobrando para comprar gel antibacterial y hasta apenas esta semana se comenzará a distribuir en todo el Estado. Sigan viendo las distintas. ¿Se hicieron reclaces que nos pide? Son más de 7 millones de pesos en esta primera entrega de ellos. ¿Y eso lo nos pide los directores? ¿Por qué ellos están haciendo este cobro que se ponen? Estamos trabajando con ellos justamente. Esa es la decisión del comité. El comité dice que no tiene, que no va a tener recursos, entonces no regresa hasta que haya hecho. Pero... Eso ha sido información con ellos directamente. ¿Y los cobros que están haciendo ya en alguna escuela? Los cobros voluntarios que a los padres de familia quieren aportar, lo harán. Y no hay nada obligatorio, no, por supuesto, nada. ¿Siguen las inscripciones o los cambios de escuela? Sí, sí, abiertos. ¿Cómo están? ¿La séptica abierta, se están haciendo trámites? Sí, seguimos abiertos, nuestras oficinas están funcionando, los números de padres en línea, la plataforma, estamos dando toda la asesoría necesaria. ¿Tienen que hacer un cambio para un dado caso que ha pasado en otros puntos del país, donde han regresado clases y de repente hay un corte, tenemos un corte con la secretaria, bueno, tenemos corte todos los días, todos los días la Secretaría de Educación Pública nos pide información de cómo está, está conmigo la maestra Ángeles Gordillo, ella es representante de la maestra vecina, tenemos una información cotidiana, diaria, pero también cada dos días tuvimos información y a la, la plataforma tiene tres campos, la evaluación, la información a la Secretaría de Educación Pública y la información a la Secretaría Estatal de Salud. En caso de haber un brote, inmediatamente notificamos y la Secretaría de Salud nos indica el protocolo, que es cerrar el salón en este momento y cerrarlo por 15 días. ¿Cómo ha visto el salón de momento? ¿Cómo ha visto el salón de momento? ¿Cómo ha visto la respuesta de los padres de salud? Muy bien, muy bien, muy bien en términos de que están muy comunicados, nosotros atendiendo. Si un padre de familia no quiere llevar al chico a la escuela, está en total libertad. Lo único que pedimos es que mantenga la comunicación con nosotros para no detener su proceso educativo. Que se inscriban, ayúdenme a promover, que se inscriban por favor, porque esa es la forma de que nosotros contabilizamos libros, contabilizamos cuadernillos, contabilizamos seguro escolar, es importante que todos los alumnos estén inscritos. Y la segunda es que estén en comunicación para que les podamos hacer llegar sus libros, para que podamos llegar su tarea, en fin. Secretaría, pero si les hicieron firmar su carta responsiva. Será hasta que termine el proceso de compensación, que será en el mes de noviembre. Secretaria, ¿les hicieron firmar su carta responsiva a los padres? No. Hay algunos que entrevistamos y dijeron que sí firmaron. Pero es voluntario, es voluntario. Recuerden que estamos trabajando en un esquema de alta responsabilidad y no hay nada obligatorio. ¿En qué momento se va a reactivar el seguro escolar? El seguro escolar está activo a partir de hoy. ¿Incluye el código? Ajá. Sí, para todos los estudiantes, para toda la matrícula que esté inscrita en educación pública. ¿Incluye? Ah, sí, sí. ¿Cómo? Es un tema de aseguradoras, es un tema de aseguradoras, ¿no? Nosotros no pudimos hacerse, no hay una aseguradora que cubra esta, esta. ¿Cuál es el protocolo en caso de que uno de, que un alumno esté enfermo para activar este seguro? Ya lo dijimos, ya lo dijimos. En una casa, pues tiene, el mismo de siempre, hija, esto no ha cambiado. Le dio zaranteón, pues tiene que atender, el, el, acuérdense que el seguro es contra accidentes. ¿Los docentes están obligados a regresar de manera presencial? Primordialmente, sí, primordialmente, sí, porque estamos atendiendo a comunidad escolar, a comunidad de padres de familia. Habrá casos en donde la escuela no tiene ni agua ni luz, pues no pueden regresar los docentes. Eventualmente se les citará para cuando llegue IFECRO y pueda hacer su levantamiento. ¿Cuánto tiempo tienen de plazo todos para, en caso de que los padres así lo decidan siempre presencial? No hay plazo, ellos están a partir de hoy y están tomando las mejores escuelas. ¿Y nos puede decir de manera general cuántas escuelas hay, cuántos alumnos, cuántas? Tenemos un total de alumnos inscritos de 470 mil, 360 mil alumnos inscritos hoy de manera vigente. Alrededor de 1,500 escuelas y 15 mil maestros. En educación básica, nada más. ¿Públicas y privadas? No, solo públicas. Comparado con ellos anteriores, estamos hablando de 100 mil abajo. No, 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 estamos hablando de entre 3 mil y 4 mil. ¿Abajo? Abajo, sí. Que hay que estar, que creo que nos sean inscritos justamente por este tema. ¿Y mi privada? Pues amigos, es la Secretaría de Educación en Quintana Roo, está dando pues los datos de este inicio de clases en el periodo 2021. Ya vemos aquí en algunas aulas, los alumnos en pequeños grupos. Vamos a ver cómo se desarrolla la clase, cómo están sentados y nos permiten hacer unas tomas. De los alumnos, cómo están sentados, con su cubrebocas, separados. Hay pequeños grupos, aquí 2, 4, 6, 8, 10 alumnos, 10 alumnos por grupo. Lo que vemos aquí es una escuela secundaria, la jacín, la escuela secundaria Nacín, y como vemos todos los chicos con sus, con sus cubrebocas, su uniforme, pantalón de mezclilla azul, camisa blanca, la maestra dando clases, todos separados en esta nueva normalidad de regreso a clases. Así se está desarrollando el inicio a clases en este periodo 2021, donde pues los padres de familia decidieron regresar a clases, decidieron que sus hijos regresen a clases. Todavía vemos allá al fondo, pues que la secretaria de educación sigue dando conferencia, bombardeada de preguntas por los reporteros. Temos aquí el ambiente que se vive en este, en esta escuela, escuela secundaria Nacín Joaquín, en el traccionamiento Villas del Mar Plus. Pues vemos ahí los, los protocolos, el uso de, pues lavado de manos, el de gel. Para los maestros. Bueno, apenas están siendo instalados estos lavamanos. Escuela secundaria general Nacín Joaquín Ibarra. Aquí en el traccionamiento. Villas del Mar Plus. Donde han regresado a clases, la secretaria de educación dice que, pues cada escuela determinará de qué manera regresa. Bueno, aquí hay algunos reporteros que le están reclamando porque no da entrevista. Vamos a ver este salón de clases, cómo se está desarrollando. Gracias. Pues en algunos grupos parece que hay más de 10, pero están muy bien distribuidos. Pues es su primer día de clases, luego de un año de estar en clases en línea. Muchos alumnos han expresado que... Como dice la secretaria, todos los padres y los alumnos tienen que tener la precaución de inscribirse para no perder su lugar. Es muy importante. Pues buenos amigos, muchísimas gracias. Entonces, hemos concluido esa transmisión este lunes con el regreso a clases, donde se habla que 44 escuelas, que no supo decir si estas todas corresponden a Benito Juárez, regresaron a clases. Vamos a ver nuestro equipo de reporteros en otras escuelas, cómo se dio el inicio a clases. En el antel se dio el inicio a clases. Muy bien amigos, pues nos vemos en otra transmisión. Nos vemos en otra transmisión en vivo. Que tenga feliz lunes, lleno de solecito. Vamos a ver... Antes de irnos, aquí salió un grupo de alumnos. A lo mejor hacer algún ejercicio, vamos a ver a dónde van. Maestra, ¿es maestra? No, yo solo... No, pero algo que nos puede... Ah, de la asociación de padres de familia, nos puede comentar algo, nada más rápido, cómo se están organizando los padres de familia para el regreso a clases. Bueno, muy bien, gracias. Yo también estoy hablando del bueno. Bueno, queremos ver a algunos padres de familia, a la asociación de padres de familia para ver cómo ha sido el regreso. Vamos a ver si los chicos nos dicen algo. Chicos, ¿están contentos por regresar a clases? Sí, ¿sí? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Eh, no sé, nada de modalidades, no sé, este... ¿Sí querías regresar a clases? Sí, sí. ¿Sí? Ya hace falta. Ya hace falta. Ya estás lista para regresar con toda esa nueva normalidad. Sí, no sé, no sé mucho de para después, pero no se desarrolla más creatividad. Ah, muy bien, por eso hace falta venir. Aunque sea con esas medidas, ya no vas a salir corriendo, ni abrazar a tus amiguitas, pero quieres regresar a clases. Sí, no, no. Ha estado muy difícil todo esto. Muy bien. Las tareas, muchas grupas. Muy bien, gracias. Profesor, profesor, rapidísimo, si me das impresión cómo fue el inicio de clases, ahorita, con todas las medidas. Pues, la impresión es que, por ejemplo, al leer es porque alumnos lograron llegar, algunos querían estar con sus compañeros. Muy bien, gracias, profesor. Pues, bueno, como ves, sí, pues, sí, los chicos y los maestros sí querían regresar allá a clases. Aquí estamos viendo el desarrollo, pues, de una clase. Seguramente, pues, apuntar lo más básico. Vamos a ver si podemos. Pues, en verdad, sí hay medidas de distancia. Son pocos alumnos. Todos vienen con su cubrebocas. Un aplauso para todos los jóvenes que vinieron a clases por todas las medidas de seguridad en esta pandemia. Que, bueno, es un reconocimiento para ellos. Pues, bueno, amigos, así nos despedimos. Vamos a tomar algunas impresiones de los chicos, cómo les fue en este inicio de clases a esta hora de la mañana. Siga todas nuestras transmisiones en vivo para que se informe cómo ha ido desarrollándose en otros planteles educativos. Nos vemos hasta la próxima. Feliz lunes. Pásala bonito. Mientras les regalo este maravilloso cielo azul de Cancún.